hola pet parent este es inspire mood y yo soy alba pérez veterinaria nutricionista hoy estoy aquí porque te quiero hablar sobre los piensos para perros y gatos a base de proteína de insecto la verdad que es una alimentación que ha llegado pisando fuerte y creo que vale mucho la pena que sepas sobre el tema la alimentación a base de insectos hace ya bastante tiempo que se empezó a utilizar en alimentación humana los motivos han sido varios por un lado sí que en alimentación humana se empezó porque además de ser un tema exótico llamaba la atención pero también es cierto que la producción de insectos tiene un impacto medioambiental muchísimo más bajo que la producción de animales de granja debemos tener en cuenta que la principal fuente de emisión de gases de efecto invernadero son las granjas de vaca es decir las todas aquellas granjas que son para la producción de ternera para la alimentación dentro de toda la producción de animales que sirven para el alimento debemos tener en cuenta que un 20% son son destinados al consumo de animales de compañía por lo tanto para la fabricación de piensos u otros alimentos para perros y gatos por lo tanto apareció la idea de empezar a fabricar piensos y alimentación en las que utilizarían una fuente de proteína diferente a las tradicionales en este caso la proteína de insecto debemos tener en cuenta que el impacto sobre el medio ambiente cuando estamos produciendo alimentos a base de insecto es un 80 un 80 atención por ciento menor por lo que el impacto a nivel medioambiental si conseguimos imponer bastante este tipo de proteína va a ser increíble pero lo cierto es que no sólo tiene importancia a nivel ecológico que aunque sí que es verdad que es un factor súper importante lo primero que debemos tener en cuenta es si es favorable para nuestros animales se puede hacer raro pensar que una fuente de proteína a base de insectos sea saludable para nuestros perros y gatos y nos puede chocar mucho pero debemos tener en cuenta que es un tipo de proteína muy muy saludable la verdad es que si analizamos los piensos con proteína a base de insecto por ejemplo alguna marca comercial que utiliza como como fuente de proteína las larvas de la mosca soldado vamos a obtener un porcentaje de proteína muy muy alto el porcentaje de proteína y además proteína de calidad en los insectos es superior al porcentaje de las fuentes de proteína que se han utilizado tradicionalmente para los piensos de perros y gatos pero es que además el porcentaje de grasa es súper bajo cuando utilizamos una fuente de insectos para la alimentación el porcentaje de grasas es bajo pero es que además este pequeño porcentaje de grasa que vamos a estar incluyendo en el alimento son grasas de muy buena calidad porque contienen niveles muy elevados de omega 3 y omega 6 que al final son ácidos grasos esenciales recordar la importancia de los EPA y de los DHA y por lo tanto los beneficios para nuestros animales van a ser múltiples vamos a estar hablando de beneficios a nivel de la piel y del pelaje puesto que los ácidos grasos omega 3 están principalmente implicados en esta parte del organismo por lo tanto para todos aquellos perros o gatos con pieles sensibles pelajes complicados o bien con alergias va a ser una fuente de alimento ideal además por supuesto en aquellos animales que padezcan problemas cardíacos problemas de obesidad o bien problemas con el colesterol o la tiroides va a ser un alimento ideal porque vamos a estar hablando de una fuente de proteína muy baja en grasa y con una grasa muy saludable por lo tanto vamos a conseguir controlar muchísimo mejor el sobrepeso vamos a conseguir reducir los problemas cardíacos por el omega 3 y los bajos niveles de grasas saturadas y eso va a hacer que nuestros animales estén muchísimo más sanos y que podamos manejar mejor enfermedades que son muy comunes en los perros y gatos alimentados con piensos tradicionales también es importante tener en cuenta que el procesado de este tipo de pienso es diferente al procesado de los piensos habituales simplemente porque la proteína de insecto sufre un procesado muchísimo más suave debido a que al ser larvas lo que se utilizan se fabrica harina con el insecto entero y estas harinas después son muy suavemente procesadas por lo que después la digestibilidad el aprovechamiento de los nutrientes y la cantidad de nutrientes que queda en el producto final es muchísimo más alta que cuando utilizamos proteínas de fuentes habituales y una ventaja que me parece de las más importantes a día de hoy es que el hecho de utilizar proteína de insecto nos va a ayudar y va a ser la solución para muchísimos animales que padecen de alergias intolerancias o problemas intestinales lo que está claro es que cada vez son más los perros sobre todo pero también gatos que sufren alergias o intolerancias alimentarias a una de las causas seguramente es el uso abusivo de procesados y de fuentes de proteína de mala calidad y puede ser una solución para los perros y gatos que aún se alimentan con pienso pasar a un alimento con fuente de proteína de insecto va a tratarse de una proteína novel es decir de una proteína que se ha utilizado muy poco desde hace unos años para aquí de hecho nunca se había utilizado en perros y gatos y por lo tanto va a ser prácticamente imposible que pueda desarrollar una alergia o una intolerancia en nuestros animales además como he dicho es una proteína altamente digestible por lo que en todos aquellos perros o gatos que sufran enfermedades intestinales como puede ser una ibd o un linfoma digestivo van a beneficiarse muchísimo del uso de este tipo de alimento lo que sí que no debemos olvidar es que aunque sea un pienso con proteína base de insecto nos hemos de fijar en que la calidad sea buena lo ideal es que el primer ingrediente al igual que cuando hablamos de piensos a base de carne sea la harina de insecto y que al menos tengamos un 40 por ciento de harina de insecto después es muy importante que el resto de ingredientes sean de alta calidad que por ejemplo evitemos el uso del maíz del trigo y de mil millones de cereales y nos centremos en hidratos de carbono que provengan de la patata del boniato o de la avena por ejemplo también conviene que sean piensos que tengan una buena variedad de ingredientes tanto de frutas como de verduras y que por supuesto la composición analítica final sea correcta que tengamos un buen porcentaje de proteínas un bajo porcentaje de hidratos de carbono y un bajo porcentaje graso me gustaría recomendaros en este caso una marca en concreta y esa marca y ahora yo la he utilizado la verdad que estoy muy contenta hay muchas otras marcas que también son buenas pero de momento con la que tengo experiencia con mis pacientes es con llora me ha funcionado muy bien para los pacientes con alergias e intolerancias y también con algunos pacientes que sufren de y bd así que chicos como conclusión que quiero que saquéis del tema de los piensos a base de proteína de insecto primera ventaja va a ser un producto muchísimo más ecológico y sostenible para nuestro planeta puesto que vamos a estar reduciendo muchísimo la emisión de gases efecto invernadero por otro lado va a ser una fuente de proteína de altísima calidad y sobre todo una fuente de grasas muy muy saludables como son los ácidos grasos esenciales omega 3 y omega 6 y por último pero no menos importante van a ser especialmente útiles en aquellos animales que padezcan de alergias e intolerancias alimentarias o tengan cualquier tipo de problema digestivo así que peparen hasta aquí el vídeo de hoy creo que este tema es súper interesante y espero que de verdad te haya resultado muy útil si te ha gustado este vídeo te animo a que sigas descubriendo todo el contenido que tenemos preparado en inspire mood para ti sólo me queda por decirte que nos vemos muy pronto con más contenido útil para que cuides mejor de tus perros o de tus gatos hasta pronto peparen